Música Del 7 al 17 de septiembre usted tiene una invitación muy importante en tu currique Si, en esas fechas se estará desarrollando la edición número 25 de la Feria Nacional del Pejiballe Así es que le digo a la gente de Costa Rica y fuera de Costa Rica que se vengan Porque aquí la fiesta está muy bonita, el tiempo está muy soleado La carretera está despejada, se está arreglando más bien la carretera Los días duros de carretera de octavo y domingo va a estar totalmente abierta Para que todo el público pueda ingresar a la comunidad Cuéntanos un poquito, ¿cuándo está esta fecha? Estamos celebrando la Feria 25 Es un cuarto de siglo ya que lo que estamos ajustando hoy con ustedes Con Cable Pacayas, porque Cable Pacayas tiene el homenaje tan grande De celebrar con nosotros los 25 años, el cuarto de siglo Durante el lapso de la Feria usted podrá encontrar Pejiballes El producto estrella de esta actividad Además rompope, cajetas, pan y otros productos a base de Pejiballe Muchas gracias a Cable Pacayas porque este año los está patrocinando en la Feria Nacional de Pejiballe Está patrocinando el concierto con los Bygra Brothers Este, importante que un cable se los identifique Porque nunca nadie se los ha identificado a nosotros en la Feria del Pejiballe Después vamos a tener, bueno, los conciertos Vamos a tener tour en carreta del Pejiballe Vamos a tener todo lo que es comidas derivadas a base de Pejiballe Vamos a tener Pejiballe en fruta, cocinado y crudo Vamos a tener buenos bailes, carruseles Lo más importante acá es este que todo es en familia Es una fiesta muy familiar donde vienen todas las familias del país Vamos a tener un conciertico nacional mañana con los hermanos Vargas Un grupo de rock nacional muy famoso Y el próximo domingo, verdad, el gran cierre, el concierto internacional contigo que hay desde Jamaica Hacerle una invitación entonces para que toda la gente se venga para esta feria Claro, claro, que se vengan del 7 al 17 de septiembre Ahí los esperamos para que disfruten de este bonito pueblo como es Tucurrique Y el Pejiballe, verdad, que es la estrella Sí, claro que sí, soy aquí de la localidad Tengo toda mi vida de vivir aquí en Tucurrique Y los productos que yo traigo son todos a base de Pejiballe Traigo por ejemplo el rompope de Pejiballe, la chicha, el vino, las cajetas, el ceviche Todo eso es a base de Pejiballe Aparte metemos otro ceviche de mango Y metemos lo que es la cajeta de coco con Pejiballe también Y sí, ya tenemos varios años desde que la feria comenzó Hace ya como 25 años más o menos de trabajar este puesto Y aquí hemos ido avanzando poco a poco, hemos ido avanzando Metiendo más mercadería y más personal Porque ya uno solo ya no da abasto La feria cada vez crece más y más Entonces, por lo tanto uno tiene que contratar más personas, verdad Con eso tienen la oportunidad ellas de trabajar también Entonces hacemos la invitación a la gente para que venga el otro fin de semana también Claro que sí, invitamos a toda la gente de todo el país Es una feria bastante buena Primero Dios que nos haga bonito tiempo, verdad Porque eso también tiene mucho que ver con la feria del Pejiballe Los invitamos a todos a venir a la feria De paso les recomiendo que tengan cuidadito por el lado de Cartago Porque están arreglando las carreteras Entonces, para que no vaya a pasar ningún accidente Y todos lleguen bien a la feria y a la casa también, Dios primero Los productos que traemos para esta feria son Tamales de cerdo con harina de Pejiballe Pejiballe cocinado Tamal asado de Pejiballe Rompope de Pejiballe Ceviche de palmito de Pejiballe Pan casero, ya sea de coco, de especies O este... Tamal asado Todo a base de Pejiballe también Aproximadamente 5 años tenemos de participar acá en esta feria En este mismo stand junto a la tarima de abajo en el puesto A33 Los invitamos a todos a venir a conocer Si no conocen Tucurrique A probar todos los productos a base de Pejiballe Este fin de semana y el próximo fin de semana también Don Enrique, ¿de dónde viene? Soy de aquí, de la comunidad de Tucurrique Y estamos aquí paseando ya, viendo todo lo que se está instalando ¿Todos los años viene? Sí, claro, yo permanezco todos los años aquí Y pues me encanta, me encanta venir a ver todo lo que es la feria La feria arranca con buenas noticias Entre ellas, el ingreso de Cable Pacayas a la zona Ofreciendo servicio de cable e internet Esta cablera estará desarrollando actividades durante la feria Para que usted pueda compartir en familia Cable Pacayas por primera vez Estamos aquí en Tucurrique Muy alegres de estar patrocinando El concierto de los hermanos Vargas Aquí en Tucurrique El concierto que va a haber mañana Y Cable Pacayas está muy orgulloso De tener en este pueblo de Tucurrique Una tecnología de última punta Como es la fibra óptica hasta el hogar Y bueno, pues qué mejor manera que patrocinando la feria nacional De acá de Tucurrique Que es la feria del Peje Valle E invitándolos a todos nuestros clientes Y personas de todo el país Para que puedan venir a esta feria Que está muy bonita y se va a poner muy buena Estaba escuchando que ustedes también están como dándole Pues ese toque, verdad, de demostración de internet Acá en el campo ferial Entonces invitarle a la gente que se acerque Y pide información para que sea parte de Cable Pacayas Sí, exactamente A todos nuestros clientes Y personas que lleguen Y puedan brindar sus datos Les estamos dando internet gratis Tenemos varias antenas Con tecnología de última punta Aquí en el campo ferial Para que puedan tener el internet de Cable Pacayas Así es, entonces Acérquese a esta feria Y también ¿Por qué no lleves información de Cable Pacayas? Y también sea parte de este nuevo servicio Acá en Tucurrique Así que si usted no conoce la zona de Tucurrique Y además Le gusta el Pejiballe Esta es una buena alternativa Para visitar la zona Apoyar al productor nacional de Pejiballe Y además Ser parte de las diferentes actividades Que se estarán desarrollando en el campo ferial Para el disfrute de toda la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!